Uy, me caí, amigo. Bueno, vamos a seguir. Ahí está. Ahora lo vamos a agarrar. Uy, me caí de vuelta. No lo puedo llevar. Bueno, vamos a mi casa. Llegamos. Esta es mi casa. Entremos. Voy a ficarme sin el nalí. No, entramos. Paso. Listo, ya entré. Ahora entremos al que lo vamos a agarrar.